Con el trailer de la película ya estrenado, hubo muchas cosas interesantes dentro de él. A continuación, hablaré acerca de las curiosidades y datos acerca de lo que se ve. El trailer comienza con unas Pegasus volando hacia Canterlot, donde se está preparando una fiesta, recordemos que ya se había confirmado que de esa forma iba a iniciar la película. En seguida, vemos a Trixie y a su lado se encuentra Starlight, esto demuestra que Starlight si estará en la película, aunque lo más seguro es que solo sea un personaje secundario o de fondo, de hecho, el que Starlight esté aquí, hace más preguntas sobre su destino en la serie, pues en Celestia Advice, se hablaba acerca de dejarla ir, lo más seguro es que ella si se haya ido de Ponyville, pero que vino a Canterlot por la fiesta. En otra escena vemos a Tualaig enfrente de una pizarra, con unos dibujos de Celestia y Luna, es probable que la fiesta que se celebrara sea la celebración del sol de verano, digo esto, pues atrás de Tualaig se ve un objeto, parecido al balcón donde estaban las princesas al final del episodio la princesa Tualaig parte 2, solo que con otro diseño. Además, recordemos que esta celebración es muy importante, por lo que tendría lógica que a este evento sea invitada Songbeard. Vemos a Flotersai junto a Trijoger, con muchos animales, especialmente aves, esto tendría sentido, pues en la magia de la amistad parte 1, se vio a Flotersai practicando a un coro de aves, además, vemos que Spike lleva una lista, por lo que probablemente, el Tualaig estén haciendo revisión de los preparativos, igual que en aquel episodio. La siguiente escena, parece ser el final de la película, y vemos a la capitana Feliano junto a sus hombres, a Caper y a la princesa Skystar, la cual tiene una forma terrestre, parecida a un hipogrifo, un hipogrifo es una criatura mítica, mitad grifo y mitad caballo, y vemos que Skystar lleva alas alargadas, un tipo de plumas en la cabeza, así como un pico, además si vemos sus patas, veremos que las delanteras se ven idénticas a las de un grifo, pero las traseras tiene cascos, esto tendría más sentido, si recordamos que había salido un juguete de Strauss Skyranger, el cual es un hipogrifo. Enseguida, vemos a Tualaig entrando a un castillo, y de fondo se alcanza a ver a las princesas, sin embargo, este castillo nunca había sido visto, es probable que se trate del castillo de las dos hermanas ya reconstruido, pues de fondo vemos unas sillas juntas, así como un sol y una luna en cada lado, igual que en el castillo, la pregunta sería, ¿de quién será ahora este castillo? ¿Acaso será de las princesas, ya que el de Canterlot fue destruido? Cuando Gruber y Tempest Shadow llegan a Canterlot, vemos que del cuerno de ésta salen unas chispas, esto podría significar que ella ya no puede usar magia, o quizás muy poca, pues en una breve escena, vemos un destello azul que sale de su cuerno. Por el pelaje de los hombres de Storm King, parece que serán yetis, posiblemente, esa sea también la especie de Storm King. En otra escena, vemos a Tempest Shadow golpeando a una criatura parecida a un pez, en un pueblo donde hay criaturas parecidas a animales antropomórficos, quizás sea de aquí de donde las chicas conozcan a Caper, además, vemos un banderín con el símbolo de Storm King, lo que indicaría que ese pueblo está bajo control de Storm King. Más adelante, vemos el reino de los ponis marinos, como sabemos, los ponis marinos sólo habían aparecido en la generación 1, y por lo que vemos, también hay ponis hombres, muy diferente a la generación 1, donde todos eran mujeres. También vemos que la reina Novo, convirtió a las chicas en ponis marinos, es posible que de esta misma forma, fue que la princesa Skystar se transformó en una ser terrestre, aunque aún queda la duda de por qué su cuerpo no corresponde al de un pony. Cuando vemos una tormenta en Canterlot, es posible que sea durante la batalla final contra Storm King, pues vemos el pueblo apagado y el rayo se está concentrado en medio de la zona. Cuando las chicas abrazan a Tualaig, vemos que ésta lleva un cetro, lo más seguro es que sea el arma de Storm King, pues vemos en otra escena a Rainbow Dash y a Aporiad protegiéndola, mientras Tualaig lo tiene, de hecho, es posible que en ese lugar ocurra la batalla final. En una breve escena vemos a las chicas en un globo dirigiéndose a una gran roca, mismo que parece ser donde se encuentra el grupo, unas escenas más adelante, posiblemente se trate de la entrada de hacia el reino de los ponis marinos, pues está en medio del océano, o también puede ser a alguna clase de base, de ser esto cierto, es posible que dentro de ahí se encuentre Stratus Skyranger, pues es el único personaje nuevo que no apareció en el trailer. Tualaig dice que Tempest Shadow la está persiguiendo, lo más seguro es que ella o Storm King la quieran por ser Alicornio, esto tendría más lógica si pensamos que probablemente, ya hayan capturado a las princesas, además, por la expresión de Pinky parece ser que las chicas se enojaron con Tualaig, lo más curioso, es que por el fondo, parece ser el mismo lugar donde apareció el equipo, sin embargo, Tualaig no aparece ahí. Por la actitud que vemos a Storm King, parece que tendrá una personalidad parecida a la de Discord. Vemos que Canterlot ha sido destruida, esta imagen es idéntica a la imagen de fondo que había detrás de una figura de Storm King con Gouver. Cuando presentan a los nuevos personajes, con sus actores de voz, vemos a la reina nuevo con una esfera, la misma que uso para convertir a las chicas en ponis marinos, pero también, tiene cierto parecido a la que uso Tempest Shadow para destruir el puente, ¿será que acaso la reina nuevo es ara ayudando a Storm King? ¿O acaso Storm King le robó las esferas a la reina nuevo, y solo las modificó? También se ha confirmado que la película tendrá una duración de 99 minutos, para algunos será un tiempo muy corto, pero hay que recordar que las películas de Equestria Hells, tienen una duración de 72 a 75 minutos. Con lo poco que se nos ha mostrado en el trailer, podemos sacar una pequeña sinopsis de lo que ocurrirá. Durante la celebración del sol de verano en Canterlot, Storm King y sus hombres atacaron, capturando a todos los ponis, a excepción de las Maid 6, quienes salieron de Equestria para buscar ayuda. En su viaje se encontrarían a la Capitana Feliano y a sus hombres, quienes las ayudarían, y mientras navegaban se encontrarían con Kaper y los ponis marinos. Por alguna razón, Skystar querría acompañarlas, por lo que usaría la magia de su madre para ser una criatura terrestre, sin embargo el grupo tendría de escapar de Tempest Shadow, quien las estaría persiguiendo. En un punto, Twilight decidiría entregarse para así salvar a sus amigos, hasta que las Maid 6, junto a los piratas deciden rescatarla, haciendo un ataque sorpresa contra Storm King y su ejército. De ahí por qué vemos a Tempest Shadow enojada, y a Twilight hablando de la magia de la amistad, pues es posible que ninguno de los miembros del equipo se soportaba antes. A mi opinión personal, la estética y el ambiente de la película, son muy parecidos a la de la generación 1. Tenemos a un villano que busca destruir o gobernar el hogar de los ponis, además, tiene a un secuastonto que agregar a la parte de la comedia. Si eso no fuera suficiente, también incluyeron a animales antropomórficos, y volvieron los ponis marinos, los cuales no habían aparecido desde la primera generación, aunque aún no se sabe si volverán a cantar su típica canción. Y por último, la otra película como tal que se había sacada de la franquicia de My Little Pony, fue en 1986, llamada también My Little Pony The Movie. Dale like si el video te ha gustado, suscríbete a mi canal para más videos. Se despide Paraxi y hasta la próxima. ¡Suscríbete!